Tú estás, te informamos cada hora y en cada lugar Nos divertimos escuchando buena música En las mañanas contigo El tiempo en televisión es tirano, ¿no? Y la tanda, claro, venimos del mundo de la radio Y estamos acostumbrados a que, nada, viene un tema musical Y nada, no pasa nada, pero acá en la tele nos venimos de golpe Y estamos, bueno Vamos a recibir a nuestro querido amigo que nos acompaña ¿Qué digo, amigo? Hermano en esta locura del turismo, hermano de la vida Viste que en la vida te va acercando personas que le van dando No sé, un espacio especial Y bueno, ya se convierten en esos hermanos de la vida Que se van arrimando y te acompañan en locuras Como la que estamos teniendo en esta mañana Buen día, César, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido amigo Pablito Muy buenos días a todos los amigos, oyentes y viajeros de las mañanas contigo Con muy linda temperatura en la península de Yucatán En la zona de Cancún, en la zona hotelera Luego vamos a ir a Playa del Carmen Pero te digo, más o menos 28 grados 82% de humedad Así que estamos pero muy, muy bien Y contentos porque es viernes Obvio, 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 César Te escucha la música A ver Algo se va escuchando Algo se va escuchando Algo se va escuchando porque están lejos los músicos Hasta que no juntemos a todo el grupo No van a venir Están ensayando en este momento, Pablo Qué lindo, qué lindo Bueno, César, te cuento que gracias a la tecnología Mientras estamos nosotros Hablando de este hermoso lugar Cancún Que estamos empezando a viajar el día de hoy Yo poncho una cámara en vivo Desde México ¿Cómo está en este momento esta hermosa playa de Cancún, hermano? Sí, sí, te estoy mirando también Porque toda la tecnología está jugando a nuestro favor Así que vamos a viajar por la península de Yucatán Qué lindo Uno de los destinos, te diría, preferidos Por los argentinos Por el turismo internacional Por los mismos mexicanos Porque tienen esta hermosa propuesta de playa del Caribe Sabemos que hace años el romanticismo de Acapulco Acaparaba todo lo que era el derecho al ocio vacacional Porque era el destino casi exclusivo que tenía México Pero ya hace más de 30 años Cancún ha tomado una fuerza muy importante Y en los últimos años Playa del Carmen Con todo ese corredor turístico que se lo llama el Corredor Maya Así que tenemos una excursión un viernes realmente hermosísimo Como para empezar a recorrer, Pablo Sí, sí, César, sí, sí, sí La verdad que es un destino Había bajado el volumen Había empezado a hablar Y me quedó el volumen bajo No, sí, la verdad que cada viernes la gente lo espera Con muchas ansias Porque no solamente acá queremos mostrar Los hermosos paisajes que tenemos en la República Argentina Sino que también México Y el Caribe en especial Nos da ese toque de alivio Para nosotros acá en el sur de la provincia de Buenos Aires Que tenemos todavía el frío presente, mi hermano Este destino de México nos va a llevar tal vez más de un viernes Porque hoy solamente vamos a recorrer la península de Yucatán La zona costera del Mar Caribe Hoy va a ser un viaje muy vacacional De sol, playas, también de la cultura maya Pero indudablemente México tiene muchísimas ofertas turísticas Sobre todo cuando vayamos para la costa del Pacífico Cuando hagamos también México, Distrito Federal Cuernavaca, cuando vayamos a Acapulco Todos los pueblitos que son patrimonio de la humanidad Que están alrededor de México Pero hoy estamos en Cancún Vos sabés que ayer miraba algunos datos Y tiene casi 750 mil habitantes Es muy grande Es muy grande, muy grande Es muy, pero muy grande Está en el estado de Quintana Roo Y su nombre es de origen maya Y significa nido de serpiente Está reconocido por sus playas Y el color de sus aguas Realmente es impresionante Los celestes, los azules, los turquesa La zona turística es una L Porque tenemos que hablar de dos Cancún El tradicional, el histórico El que siempre estuvo Y luego vino la zona turística Te cuento una pequeña historia Pablito y a todos los amigos viajeros Vos sabés que acá hay un gran mercado emisor Que es Estados Unidos Con casi 250 millones de habitantes Y con muchas ansias de vacacionar En el área del Caribe Hasta el año 59 El destino de los americanos Era lógicamente Cuba Donde había proyectos de grandes hoteles De ferrocarriles de última generación Y sobre todo con la instalación de casinos Apenas a una hora de vuelo Varadero de Cuba A los callos de la Florida Están a 200 kilómetros Así que ese era el lugar ideal Para vacacionar En el triunfo de la revolución En el año 59 Prácticamente se quedaron sin un destino De Caribe Como para poder ir Y sobre todo también Como para poder difundir Esas vacaciones de fin de semana O viajes estudiantiles O convenciones O ferias Y allí nace un poco Dos propuestas Que los americanos dicen Que nacieron en computadoras Una es que nace Cancún Cancún nace en una computadora Donde se ve una lengua de arena Y una posibilidad de desarrollar Grandes estructuras hoteleras Convenciones Centros comerciales Y entonces Cancún empieza a tomar forma Fundamentalmente Para lo que son inversiones americanas Con los hoteles Que caracterizan a ellos Y la otra es Las Vegas Las Vegas en el medio del desierto También es un centro vacacional Que un poco dice la historia Estos dos destinos Vienen a suplir Lo que fue Cuba Cuando desaparece En el año 59 Porque cuando triunfa la revolución Se cierran todos los casinos Y lógicamente Ningún americano Por decisión Del gobierno de Estados Unidos Puede ir a vacacionar a Cuba Así que Cancún Ha tomado muchísima fuerza Con el turismo americano Porque está apenas a una hora Decíamos Que la zona turística Tiene una forma de L Son 22 kilómetros de largo Por 400 metros de ancho Nos vamos imaginando Como es Playas bañadas En las dos costas Tiene Dicen ellos 240 días de sol Y la temperatura promedio Es de 27 grados Que bonito Hay una avenida Una avenida principal Que a los dos lados De un lado tenemos hotelería Del otro lado tenemos Generalmente centros comerciales Y se extiende por toda la isla Y en ella se encuentran Todos los hoteles resort Entre 4 y 5 estrellas Y que es conocida Como la avenida Cuculcán Este lugar realmente Cancún comienza a tomar Muchísima fuerza En la década del 70 Con la llegada De las grandes inversiones Americanas Decíamos también Que su creación fue A lo largo de una computadora Estamos a una hora apenas De Miami Un vuelo muy rápido Y son muchas las plazas Que están ubicadas A lo largo de esta avenida Cuculcán Hoteles que han invertido En Cancún Son hoteles con diferentes Características A los de Punta Cana A los de Cuba E inclusive A los de Playa del Carmen ¿Por qué? Porque son horizontales Son grandes masas De cemento Son edificios ¿Sí? No hay Tal vez Esa visión de Caribe Que sí está en Playa del Carmen Y cuando te digan Los hoteles Son característicos De ciudades También César Park El Ritz El Melín El Marriott El Hyatt El Sheraton Así que después Vamos a ir A Playa del Carmen Y vamos a ver Quizá la hotelería Cambia Porque hay más inversión Española Podemos ver lugares Realmente muy lindos Culturales De playa Muchas actividades Centros comerciales Se usa mucho Por estos tiempos Los viajes de egresados Los viajes de estudio Los viajes de diversión Los fines de semana largo Se llena prácticamente Cancún Es uno de los destinos Por excelencia De los americanos No tanto los mexicanos Los mexicanos Prefieren tal vez Un poco más de tranquilidad En Playa del Carmen Ese es un paseo Más o menos Rapidito Por Cancún ¿Dónde estamos? En Cancún Discúlpame César También se puede hacer Snorker Que estamos mirando Que es tener la experiencia De conocer un poquito La vida marina ¿No? De lo que es Este fascinante Caribe Que El que le gusta Un poco De lo que es La vida Debajo del mar La disfrutamos Un montonazo Mi hermano Tenemos barreras Coralinas De las más importantes Del mundo Estamos hablando De Cozumel Estamos hablando De Isla Mujeres Que son dos destinos Donde los amantes Del buceo Y del snorkel Pueden ir En cualquier época Del año Por ejemplo Cozumel También es una Es una ciudad Realmente muy grande Con 86 mil habitantes Un importante puerto De cruceros Hace dos años Tres años Tomamos un crucero En La Habana Luego hicimos Jamaica Gran Caimán Y la última Escala fue En Cozumel Que está en frente De Playa del Carmen Nos fuimos luego En embarcaciones Más chicas A Playa del Carmen Pero Cozumel Es un centro turístico Muy importante Y también Un puerto de cruceros Está a 62 kilómetros De Cancún Frente A lo que es Playa del Carmen Y realmente Tiene un parque Nacional de arrecifes Muy valorado A nivel internacional Sabes que Si hablábamos de música Por ahí No salía también Porque los músicos Estaban muy lejos Acá se oye mucho mariachi Mi hermano Acá los mariachi Estamos todo el día Con los mariachi Y el tequila Pero también Cuando hablamos de México La gente se pone romántica ¿Quién no ha escuchado Los boleros de Luis Miguel? Claro Los boleros de Luis Miguel Y vos sabes que La mayoría de los boleros De Luis Miguel Fueron escritos Por Armando Manzanero Armando Manzanero Nació muy cerquita De Cancún En Mérida Capital de Yucatán Inclusive Ha escrito Más de 400 canciones Y 50 de ellas De fama internacional Ganador de un Grammy Y cuando diga Alguno de los títulos Que Luis Miguel Llegó a la fama La gente va a decir ¿Cómo? Si yo siempre lo escuché Somos novios Esta tarde Vi llover Contigo aprendí No sé tú Por debajo de la mesa Así que acá se nos mezcla Ese tipo de música Permanente Y creo que Si hoy Tenemos que nombrar El embajador Por excelencia De la música mexicana De los últimos 30 años Tenemos que hacer referencia A Luis Miguel Pablo Exactamente Bueno Eso no lo podemos No podemos dejar de lado Porque es uno de los Artistas emblemáticos Y de todas las historias Románticas Quien no Tuvo ¿No? En algún momento Que dedicar una canción Y elegir Un tema Escrito por Manzanero Pero Cantado por Luis Miguel Mi hermano César Pero bueno Es momento De dar un consejito Un consejo De relax Claro ¿Por qué? Porque te voy a invitar A que visites El Gabinete de Belleza Y Salud De Norma Febe Se acerca el fin de semana Se acerca el sábado Y nosotros mañana Vamos a ir a disfrutar De esos masajes Descontracturantes Increíbles Que te hace Norma Con aromaterapia Y también Cuando termina La sección de masaje Empieza Una sesión De Reiki Volvemos a arrancar La semana Relajados Y totalmente Mirando La vida Desde otra óptica Vení a relajarte Al Gabinete Pero estamos En un momento Pablito De mucho cuidado De no salir De tratar De mantenernos En casa Aquellos que tengan La necesidad De salir Aislarse De distanciarse De usar barbijo Porque todavía Nos queda Un tiempito más Mi hermano Si Por favor Por favor Vos sabés que Estaba Mirando un poquito En internet ¿No? Y Y nada Te lleva A poner Por ejemplo Vos ponés Playa del Carmen Y nada Y te invita A esos lugares Que decís Quiero meterme Dentro de la pantalla Ya Bueno Bueno Estamos jugando Con la imaginación Hemos viajado Durante los últimos Cuatro meses Recién yo estaba En Cafayate Mi hermano Por Dios Me acordaba De la serenata De las empanadas El saludo también A los amigos Del carretón De don Olegario Que siempre nos escuchan Ayer también Andábamos por las peñas Hoy estamos en Cancún Ahora nos vamos A Playa del Carmen Estuvimos en Cozumel Nos vamos a ir A las Islas Mujeres También Porque de Cozumel Nos vamos a donde A Islas Mujeres Está apenas A trece kilómetros De la costa De Cancún Y es un destino Vacacional De playa ¿No? Está al norte De la zona De Cancún Tiene complejos Turísticos Normalmente Desde Cancún Cancún Tiene mucha vida Nocturna Aquellos que se imaginen Que van a hacer Una vida Pasiva Dentro de un hotel Lo pueden hacer Con muchas actividades Pero también Tiene muchas ofertas Tiene centros comerciales Tienen shopping Tiene muchos Restaurantes temáticos En su momento Hard Rock En su momento Plan Hollywood En su momento Rainforest Que son Restaurantes De cadenas Y franquicias Americanas Tiene muchísimas Discotecas Entonces tiene Mucha vida Nocturna Y durante el día También tiene Esa propuesta De poder hacer Excursiones Algunas son Náuticas Como para seguir Disfrutando Lo que son Los días De sol Y de playa Y otras Tienen que ver Con la cultura Y la civilización Porque estamos En la península De Yucatán Así que tiene Una combinación Realmente Muy linda Muy perfecta Aquellos que piensen Que puedo hacer Un Cancún México No, no Tenemos que tomar Un vuelo Estamos muy lejos No es un Varadero La Habana No es un Punta Cana República Un Punta Cana Con Santo Domingo Acá tenemos Que decidir Y decir Bueno Hacemos un Cancún Con playa del Carmen Y después Tomamos un avión Y nos vamos Al distrito federal Para recorrer La ciudad Es tan grande México Fíjate que te di Números de habitantes 700 mil habitantes Una pequeña isla Tiene 80 mil habitantes Estamos hablando De un país grande Pero muy Muy poblado Así que Cancún Podemos durante el día Disfrutar de la playa En el hotel Podemos salir Hacer excursiones náuticas Que tienen que ver Por ejemplo Con Isla Mujeres Que es hermosísimo Hacer snorkel Hacer buceo Pero también hacer Diferentes excursiones A todo lo que son La cultura mexicana Que tiene que ver Con la península De Yucatán El corredor Maya Generalmente Se le dedica A unos 12 14 días De alojamiento Que es la combinación Exacta Entre Cancún Y playa del Carmen Bien Playa del Carmen Tiene 186 mil Habitantes ¿Está teniendo Número? Son grandes Me sorprende La verdad que me sorprende Sí Ayer cuando hacíamos Los números Que normalmente Hay destinos Que uno dice 10 mil 15 mil habitantes Crecieron Y se pasaron A 25 mil No, no Acá son Realmente Es que en México Hay gente por todos lados Pablito Sí, sí Ya me estoy imaginando Playa del Carmen Está situada En la costa caribeña Yo te diría Que lo más caribeño Que tiene México Es la famosa Riviera Maya Al sur de Cancún ¿Sí? Claro Cancún de la Riviera Maya O la Riviera Maya De Cancún Ese corredor turístico Que une Playa del Carmen En Cancún Son 70 kilómetros Hace muchos años Era un recorrido Que no había Demasiadas construcciones Hoy es una autopista Hoy te puedo asegurar Que ha crecido Realmente En forma vertiginosa Y bueno Y hoy se puede hacer Muy rápido Y también se pueden hacer Innumerables excursiones Entre medio Vos sabés que En época prehispánica Fue el punto de partida De los mayas Al santuario De Cozumel Tiene una historia Realmente importantísima Porque acá también Los españoles La invadieron Y conquistaron La mayoría De los sitios mayas Pero Playa del Carmen Nunca fue un asentamiento Español Resistieron Y no pudieron hacer Ese asentamiento Así que acá Cuando lleguemos A este destino turístico De Playa del Carmen Vamos a ver mucho De cultura De civilización Vamos a entrar Un poco más Al México profundo Yo te diría Que en Cancún Estamos en un lugar Muy lindo Muy moderno Con mucha infraestructura Que por ahí No es tan tan mexicano Pero en Playa del Carmen Nos vamos a ver Identificados Con pueblos del interior Porque ya estamos En el En el En el paisaje Que nos ofrece El México interior Que lindo Fue una villa Una villa de pescadores Estos pueblos Estos destinos turísticos Nacen de una manera Muy similar Son primero Gobillas de pescadores Pero tiene una historia También interesante Porque dicen Que su fundación Se debió A una compañía Chilena Que en 1908 Logró la concesión Para explotar Los recursos Forestales Así que Hasta los años 80 Era un pequeño Pueblo De 1500 Habitantes En las últimas décadas Realmente tuvo Un desarrollo turístico Convirtiéndonos En uno de los destinos Más importantes Del Caribe Grandes hoteles Y grandes complejos Acá sí Caemos un poquitito En la En lo que Veníamos hablando De Punta Cana Y de Cuba Acá quienes llegaron Acá también Llegaron los españoles No No allá Hace 4 o 5 siglos Sino también En los últimos 30 o 40 años Porque están Barceló Melia Riu Iberostar Son todas esas cadenas Hoteleras Que tienen formación En Palma de Mallorca Que luego pasaron A las Islas Canarias Que luego pasaron A diferentes Islas del Caribe Y que desembarcan También en Playa del Carmen La construcción Es mucho más horizontal Se preserva mucho más El medio ambiente Es más Una sintonía Con la naturaleza Para poder disfrutar Y preservar El medio ambiente Son los dos paisajes Que tiene México En esta zona De la península De Yucatán Exacto Una gran ciudad Como es Cancún Con horizontales Y un gran destino Turístico De Playa del Carmen Que permite más Esa sintonía De disfrutar El medio ambiente Pablito Que lindo Y que lindas imágenes Por ahí uno puede encontrar ¿No? De estos lugares La Ribera Maya Bueno México tiene ese encanto Y hoy día viernes Nosotros te lo traemos Un poquito A lo que es Este programa De las Mañanas Contigo Y en este momento Que compartimos Con César Valé Para disfrutarlo Bueno César Llega el fin de semana El lunes Vamos a seguir Viajando Juntos Por la República Argentina Y por nuestra Patagonia Mi hermano El lunes Espérame Porque ya desde Cancún Y desde Playa del Carmen Me voy ¿A dónde? A Santa Cruz A Santa Cruz Me voy Me voy Para La Leona Y para El Chaltén Así que vamos a empezar Ruta 40 Pura pura ruta 40 Pura ruta 40 Algunas novedades Del turismo Así por arriba Pablito Dígame Mañana Y pasado Es decir Este sábado y domingo Se va a habilitar Lo que son las visitas Al Parque de las Naciones En Oberá Ayer hubiera Hubiera comenzado Lo que era La fiesta nacional Del inmigrante Lógicamente Suspendida ¿Sí? Pero era el día de inicio Pero se van a hacer Pequeñas recorridas Cada media hora Con un máximo De 20 personas Distanciamiento Y de esa manera Poder conmemorar La fiesta nacional Del inmigrante Allí en Oberá El turismo estudiantil Al parecer Va a tener que seguir esperando Hace unos meses Decíamos que le tenían Mucha fe A lo que era El inicio de las clases Para el mes de agosto Luego Pasaron para el mes De diciembre Tal vez para fin de año Y casi definitivamente Te diría Que los meses De febrero y marzo Serían los elegidos Para realizar Los viajes De turismo Correspondiente Al año 2020 Porque ahora Se va a juntar Con el 2021 ¿No? Exactamente Y para aquellos Que nos preguntaban Porque tuvimos Algunas consultas Algo más De la ley Del turismo Es ley ¿Sí? La compensación De ese bono Del 50% Que va a ser Por única vez Es decir Cada pasajero Lo va a poder utilizar Una sola vez Una sola vez Y va a tener Un limitante De ingreso De dinero Por familia ¿Sí? Lógicamente Así que todo eso Es parte De lo que se está Terminando De preparar Para hacer Seguramente Un lanzamiento En 15 20 días Ya con Toda la ley Como en forma Porque se están Hablando con todas Las cámaras De turismo Pero bueno Esas serían Algunas De las novedades Como para ir Cerrando Esta semana Y volvernos Hacia Chubut Mi hermano Exactamente Bueno La verdad Que nosotros Vamos a estar Acá Informándote A vos Que me estás Mirando en la tele Que me estás Siguiendo por YouTube Y me estás Viendo también En las redes sociales Toda la información De cómo se va a ir Desarrollando Esta ley Te la vamos a estar Contando aquí En las mañanas Contigo Y en momentos Con César Valeria Así que vamos a tener Que esperar un poquitito Ya esperamos tantos meses Esperar 15 días No es una locura Pero tenés que estar Atento Porque bien salga Y con todos los requisitos Que vamos a tener Que cumplir Nosotros te lo vamos A estar informando Primero aquí En las mañanas contigo Y en momentos César Un abrazo grande Gracias por estar Compartiendo esta locura De las mañanas contigo Y momentos Un beso grande A Marisa Y que tengan Un muy buen Fin de semana Bueno, bueno Muchísimas gracias Buen fin de semana Para todo tu equipo Así de producción Para todos los amigos Viajeros de las mañanas contigo El saludo A toda la secretaria Pablito Obvio, obvio Recién lo mencionabas Y también El saludo El reconocimiento Y el cariño A todos los trabajadores De la salud Más que nunca Tenemos que estar Orgullosos de ellos Y de cuidarnos Más que nunca Para que esto Se termine Lo antes posible Exactamente Bueno, César Un abrazo grande Y nos encontramos De vuelta el día lunes Pasadita las 11 de la mañana Cuando arranquemos Otro momento Distinto De viaje Aquí En las mañanas contigo Un abrazo grande Mi hermano Hasta el lunes Abrazo enorme Subtitulado por Jnkoil